como habéis visto en el título en este vídeo vamos a ver cómo es la tienda de segunda mano humana más grande de madrid en el caso en el que compré algo y estoy casi segura de que encontraré algo que me guste pues cuando vuelva a casa os enseñaré la compra y ahora vamos a ver lo que dicen que es la tienda más grande de toda la red de establecimientos de la fundación abrió sus puertas en marzo de este año y cuenta con más de 350 metros cuadrados de superficie comercial y una oferta superior a 7000 prendas junto a las secciones habituales de ropa calzado y complementos para mujer hombre y moda infantil incluye una sección dedicada al textil del hogar la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo hacia el medio ambiente yo compro ropa nueva pues sí pero también soy consumidora de segunda mano porque me gusta dar una segunda vida a la ropa y así contribuir al menos un poco en el tema de la sostenibilidad de la sostenibilidad Como sospechaba, no he vuelto a casa con las manos vacías. He encontrado unos 7 o 8 artículos que os voy a enseñar a continuación. He encontrado estos pantalones, me encanta el color. Son de pernera ancha, estilo culotte. Y son de una empresa bilbaína de aquí de España que está creando prendas con algodón orgánico. Estos pantalones sí que están hechos de algodón orgánico y me costaron 8 euros. Son unos pantalones muy cómodos y para crear un outfit casual los puedo usar con unas zapatillas. Pero también les puedo dar un toque más elegante usando unas botas del mismo color que ya tengo en mi armario. Y siguiendo con el mismo tono, os enseño esta bufanda. Me encanta. Seguramente la usaré mucho este invierno y me va a dar mucho calor. Y está hecha por una empresa inglesa con mohair y lana. Los que compráis en las tiendas de Humana sabéis que ellos cada X tiempo renuevan la colección. Y yo he ido justo en esa semana cuando han puesto la nueva colección. Lo siguiente que os enseño es este bolso. Me gusta la combinación de colores. Tiene esta asa para llevarlo en la mano, pero también una corea para llevarlo en el hombro. Es un bolso de piel. Esto es pelo de jirafa. Me gusta el tamaño que tiene, ni muy grande ni muy pequeño. Tiene el típico cierre magnético. Y dentro tiene tres compartimentos. Es bastante espacioso. Luego he encontrado este jersey. Es 100% cachemir. No os imagináis lo suavecito que es. Y me gusta este color salvia. Y estoy muy contenta de haberlo encontrado. También he encontrado un abrigo. Se trata de este precioso abrigo de la marca Benetton. Este color neutro me parece que me va a ayudar a combinarlo muy bien. No es un corte oversize. Es un estilo clásico. Está en perfecto estado. Y tiene en su composición 80% de lana. También he comprado este cinturón. Es de piel. Me gusta mucho este tono de marrón. Y la hebilla es dorada, metálica. Esto al ser un modelo clásico no va a pasar nunca de moda. Luego he comprado este vestido camisero. Que es largo. Con estampado floral. Tiene las mangas largas. Pero también las puedo usar así remangadas. Y atadas al botón. Y me lo imagino o bien con unas zapatillas. O bien con unas botas. Y con una chaqueta vaquera. En la sección de textil del hogar. He tenido la suerte de encontrar este conjunto. Que viene con este mantel enorme. Ya sabéis que me gusta ese color salvia. Y con 12 servilletas individuales. Es para una mesa grande. Servilletas también son muy grandes. Entonces una servilleta mide 60 por 60. Espero que no se me manche muy rápido. Y que me dure mucho. Se nota la calidad que tiene. Es 100% algodón. Está nuevo sin usar. De hecho conserva las etiquetas. Está hecho por una empresa francesa. Y he mirado en internet. Porque no sabía de qué se trata. Y he visto este tipo de mantel. Por 180 euros. Y cada servilleta por 20 euros. Pero yo no he pagado eso. He pagado mucho menos. Así que por eso digo que he tenido mucha suerte. Y por último. Fijaos que zapatos he encontrado. Son nuevos. Nunca se han usado. Son Giancarlo Paoli. Un diseñador italiano. He tenido suerte de encontrar mi número. Son de piel. Tanto por exterior como por interior. Tienen una piel muy suave. El tacón es un poco alto para mí. Pero me va a ayudar esta pequeña plataforma que tiene. Yo diría que el color es Grey. Una mezcla de beige y gris. Y me gusta este detalle de brillo que tienen en la parte delantera. Yo opino que he comprado cosas de buena calidad. De fibras naturales. De piel. Son cosas nuevas o casi nuevas. Y estoy muy contenta con lo que he encontrado. Dejadme en los comentarios si vosotros también compráis en Humana o en otras tiendas de segunda mano. Os agradezco por ver el video hasta el final y os espero en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!